Este es el primer curso agroalimentario, tipo de escuela de negocios por la parte práctica que tiene y que quiero transmitir desde luego el interés de la Junta de Castilla y León por impulsar esta iniciativa en el medio rural generadora de empleo y fundamentalmente arraigada a lo nuestro, arraigada al territorio, arraigada a los productos agroalimentarios. Es el primer curso de verano, la primera escuela de verano agroalimentaria a nivel nacional, creo que es así, pretendemos desde luego y con la elevada categoría que tiene tanto el director de esta primera escuela de verano como el profesorado de renombre internacional que lo va a impartir y las grandes empresas agroalimentarias del sector que van a hacer la parte práctica también, queremos, como digo, que la industria agroalimentaria de Castilla y León se convierta en un referente mundial. Tenemos buenos productos, tenemos una mano de obra muy privilegiada y muy profesional en el campo de Castilla y León, necesitamos a la industria agroalimentaria, necesitamos esa transformación, ese valor añadido que nos diferencie del resto de la industria agroalimentaria, de otras comunidades autónomas y de otros países para alcanzar mayor cuota de mercado. Por lo tanto, un curso en el que pretendemos, como digo, que la industria agroalimentaria de Castilla y León se convierta en un referente mundial, que aprendiendo en este momento y conociendo el presente tengamos esa capacidad para forjar el futuro, para forjar un futuro más prometedor para la industria agroalimentaria de Castilla y León, con mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los consumidores a través de la innovación, a través del conocimiento y la sostenibilidad de los productos y de nuevas tecnologías, la innovación, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino también desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de esa industria 4.0, de la que tanto se está hablando en este momento, llegar a alcanzar mayor cuota de mercado. Por eso, precisamente, por el presente y por el futuro, conviven en este curso alumnos de últimos cursos de las universidades de Castilla y León con empresarios que quieren avanzar y que quieren conocer. De este modo, conseguimos un doble objetivo. Por un lado, captar talento, adaptar este talento a las necesidades de la industria agroalimentaria de Castilla y León, pero también dar a conocer a nuestras empresas las nuevas formas y el futuro, las posibilidades que tiene de alcanzar ese futuro que ya está aquí, y conocer las nuevas técnicas, la innovación, insisto, esta convivencia entre alumnos y industria agroalimentaria que permita tener jóvenes emprendedores preparados para el futuro y a la industria agroalimentaria actual conocedora de las nuevas técnicas y de aquellas tendencias que se ven en los mercados, cómo internacionalizarse, cómo innovar, cómo digitalizar los procesos para alcanzar cada vez mayor cuota de mercado, siendo más competitivos, teniendo en cuenta que tanto la materia prima como los productos que tenemos en este momento son de elevada calidad. Aprovechar ese potencial, aprovechar el talento y unirlo con la experiencia que tiene el profesorado que va a impartir este primer módulo, este primer curso agroalimentario aquí en Fuensaldaña durante esta semana. Estos son los objetivos del curso, que hoy empieza su andadura. En principio, el planteamiento para que pueda ser una auténtica escuela de negocio, para que pueda haber una parte dinámica y práctica, está tasada en 100 personas. Hemos tenido un overbooking desde el primer momento, hay lista de espera. Intentaremos aprender también este año para ver cómo el próximo año, la próxima edición, analizando las conclusiones que serán el próximo viernes, como no puede ser de otro modo, ver cómo podemos llegar a toda la demanda que se ha planteado sin perder la calidad y sin perder la parte práctica que tanto nos importa porque es donde se va a establecer el contacto directo del sector empresarial y esos avances necesarios, prácticos, para poner en marcha las iniciativas que se planteen a lo largo de la jornada. Por lo tanto, creo que el curso empieza con éxito, prácticamente asegurado, tanto por la categoría de los alumnos como por la categoría del profesorado y el apoyo que se está prestando en este entorno desde las instituciones. Empieza el curso en la jornada de hoy. Estaremos muy atentos para tener las conclusiones. Yo agradezco también a los patrocinadores Azucarera, Acor y la Fundación La Caixa, además de la Diputación, el impulso a esta jornada y también a un grupo de expertos que nos han asesorado para diseñar una escuela de verano de estas características que pretendemos, como digo, que sea un referente nacional y que permita ese impulso y ese atractivo para la industria agroalimentaria que la convierta en lo que puede ya ser y tiene que alcanzar a través de este tipo de jornadas que es un referente mundial en el sector. Muchas gracias. Gracias. Gracias.